buenos días buenos días buenos días estamos en vivo y en directo oiga chamaco como se llama usted? Miguel Ángel Ramírez Rivera Miguel Ángel Ramírez Rivera, de que parte y de donde es usted? de un rancho cerca de San Luis de La Paz, Palme de los Rangeles y ahorita vamos en el autobús como se llama? Azteca rumbo a donde va? a Alvarado alvarado texas va a visitar o de vacaciones? a trabajar que no había escuelas allá en su pueblo? si había pero no me gustaron a los 15 años ya se va a trabajar acá al norte? ya a los 15 como se siente viajar solo y triste aquí en el autobús? triste usted mismo dijo dejo alguna noviecilla por allá? no no quien que trabaja en el alvarado? en el zacate zacate siembra? corta? cosecha? que hace con el zacate? corto o el pasto? el pasto? que es de los que hacen rollitos y luego también hacen cuadritos y luego los mandan a la wal mar a la honda y podio? asi es ah esta bien oiga este cuantas novia dejó allá en su pueblo? de donde fue? dijo que era? de San Juan de los Rangeles no pero el pueblo más grande? San Luis de la Paz San Luis de la Paz y luego el pueblo chico? San Juan de los Rangeles de los laureles? Rangeles Rangeles ah mire este y dejo cuantas novia hay en San Juan? ni una ni una oiga pues porque no le pones el numero de teléfono? no para que le caiga alguna o no tiene el numero de teléfono? no le da vergüenza el numero de teléfono oiga pues no quiere enviarle saludos a alguien que lo esta viendo por allá en San Juan de los laureles Rangeles o Rangeles si acuerda la tienda en la que iba a comprar la soda? si si ahi donde iba a comprar la manteca cuando estaba chiquillo? lo mandaban pues? no me mandaban a mi se acuerda usted de la maestra que le dio clases allí en el pueblo? si como se llamaban? esto de varias bueno de la que se enamora usted? no de ellos todos los alumnos se enamoran? todos los alumnos se enamoran de una maestra? yo no por ejemplo yo de la maestra Dulce? de la Dulce? esta piloto es la Lupita se casó con el jugo chino creo? no estaba niño o no? grabe lo que es que te amoro de madre jajajajaja estamos aqui en un autobús haciendo una mini entrevista a miguel ángel Ramel Rivera ya me voy oiga oiga hay un saludo que le quiera mandar a alguien ya le pasada? a todos los que me miren Andrés, pues gracias, sí. Estamos.